Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dignas de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Abre su corazón, la magia y el amor son verdad Pasa el tiempo y en tu mirada, inocencia puedo ver Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Abre su corazón, la magia y el amor son verdad La esperanza renacerá, en mañana grandes dichos traerá Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirán Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirán ¡Gracias a estoy hunger y esperanza en que tus sueños cumplHello ¡importad para que tus sueños cumplirán Me asegurabas un grankesGo ¡Gracias a este año! ¡Gracias a este año me estimate Nec avenirte a este año ¡Gracias a este año! To me están haciendo los principales Estar campesando